¿Cómo estamos? Y ya estaba la camioneta arriba de la grúa, le comenté a la policía que estaba el tema de mi parquímetro, que si no lo vio, y me dice, no, 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 es que es entrada, dije, ¿dónde está la señalítica? ¿Qué es entrada? ¿Dónde diga no estacionarse? ¿Qué es entrada? Es algo que no debería de estar ocurriendo, ya que el de la grúa me comenta que no soy el primero, que esto es tiro por viaje, y el de vialidad me confirmó que mínimo dos veces a la semana les pasa exactamente lo mismo que a mí. Soy del Estado de México y estoy en desacuerdo en que pase esta situación, porque al parecer ya es un modus operandi, que realmente están coludidos, no sé si locatario, con vialidad y grúa. O sea, es algo tripartita entre ellos, y pues yo creo que es un negocio, porque no veo otra forma de por qué no ponen señalítica, sino es un modus operandi, ¿no? Y el tema de quejarme no es el tema del dinero en sí, sino el tema que están abusando de cualquier ciudadano que está cayendo en este tipo de multas, en este tipo de infracciones, y la pérdida de tiempo que honestamente ocurre. Teóricamente a mí me dijo un federal que es ilegal a NIMER federal quitar placas, retirar placas, y aquí sí lo hacen, porque en teoría...